Alfonsina Storni 1892 a 1938 es considerada una de las voces femeninas más potentes de la poesía en lengua española de las primeras décadas del siglo 20 su vinculación con el modernismo en medio de la euforia vanguardista que se apoderaba de los jóvenes poetas argentinos de su tiempo hizo que se le diera menos importancia de la que merecía pese a la notoriedad que alcanzó en su propio país y en el mundo hispánico en general esta excepcional mujer capaz de desafiar los asfixiantes convencionalismos sociales fue un ejemplo de coraje por su manera de asumir su ser femenino en absoluta y a veces desgarradora soledad de las heridas y de la incomprensión padecidas por Alfonsina Storni emerge la fuerza de su voz la cadencia de unos versos que pueden ser grito de protesta canto a la vida amor a la naturaleza o reivindicación del derecho de la mujer a convertirse en sujeto del deseo en una tentativa de conquistar la libertad para decidir su destino el centro virtual cervantes quiere rendirle un homenaje con este monográfico que ofrece testimonio de su vida y de su obra superando la leyenda del suicidio que en ocasiones ha sido un obstáculo para un íntimo acercamiento a su poética en lo último que escuchamos amigos yo no sé qué piensen pero la verdad no creo bueno es una leyenda dicen porque nadie la vio pero pues yo pienso que no tiene nada que ver con su poética su poética se ha escuchado y la hemos escuchado y la hemos leído muchísimas veces así es que pues aquí les dejo quién fue alfonsín estorni gracias amigos nos vemos al próximo vídeo gracias seguiremos con ella bye